Música Entra en mi canal y dale a suscribirse para tener todos los retos y todos los ejercicios Hola Este es el reto número 10 Trabajaremos mucho cardio Sudaremos, fortaleceremos mucho Preparados, comenzamos Trabajaremos, fortaleceremos 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 Haremos 30 segundos de saltos Cuidado con la rodilla que no sobrepasa la punta del pie Música Música Trabajaremos, fortaleceremos Trabajaremos, fortaleceremos Comenzamos, fortaleceremos Comenzamos otra vez con los 20 segundos de recuperación Vamos abajo por el siguiente ejercicio Vamos abajo por el siguiente ejercicio Lo puedes hacer de pie elevando rodillas O en este modo apoyando las manos y carrera Música 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 Ahora apoyadas sobre un pie Haz una sentadilla y saltarás En el modo fácil lo puedes hacer sin salto Preparados Salta la patacoja Sentadilla y salto Que la rodilla no sobrepase la punta del pie Música 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 Vamos con los abdominales Puedes hacerlo con las manos detrás de la cabeza O elevando el cuerpo Llevando las manos hacia los pies Haciendo mucha fuerza con los abdominales Música 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 Continuamos trabajando piernas Llevando la pierna atrás Y salto Puedes hacerlo sin salto En el modo fácil Preparados Arriba, atrás Salta Música 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 Música